Hola que tal yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar reseñando la base y toda la linea corrector y polvo Resist de Vogue Cosméticos así que bueno, nada, yo ya me la puse, ya la tengo y lo que vamos a ver ahorita es como me la aplico y vamos, voy a ir teniendo clips a lo largo del día con diferentes horarios hasta más o menos las 11 o 12 de la noche para que logremos tener como un amplio rango de horas y podamos darnos cuenta si realmente cumple con lo que promete o no cumple en mi tipo de piel ojo que no todas las pieles son iguales yo tengo piel mixta, zona T, grasa y el resto es una gotita seca, una gotita normal un mix de piel impresionante adicional a eso también estoy probando esta tinta que se llama Intriga también es de Vogue Cosméticos y pues nada, empecemos para no hacerlo más largo y ustedes me dirán en los comentarios que les pareció y todo eso y por favor no se vayan del video porque al final les voy a estar contando mi experiencia los días anteriores esta no es una primera impresión esta es solamente un seguimiento con horario y grabando o tomando fotos de un día a día mío pero yo ya la usé días anteriores y quiero contarles lo que vi, lo que pasó y cómo me sentí pero eso lo voy a hacer al final besos y abrazos, chao ok, vamos a empezar y yo voy a poner un primer este es un primer de Deli Plus no es algo que vendan en Colombia lo voy a poner en la mitad de la cara listo para probar de una vez la base con primer y sin primer a ver qué onda y a lo largo del día les voy a estar como grabando clips pequeños de cómo se comporta la base y cómo me fue con este tema me pongo el primer sobre todo porque tengo poros abiertos en la nariz y en esta parte de acá también tengo poros abiertos en la frente y acá aquí tengo la base de la línea Resist tengo el corrector y tengo el polvo lo primero que voy a hacer es voy a hacer el maquillaje como yo siempre lo hago para mí el orden de los factores no altera el producto en el caso de base y corrector lo que hace es un efecto diferente más no alterar de forma negativa entonces con esto quiero decirles yo sé que para muchas de ustedes y para muchas maquilladoras profesionales y expertas el orden de las cosas es base, corrector y polvo pero para mí el corrector es primero que todo ¿por qué? por mi necesidad mi necesidad de tapar esto que ustedes lo ven, lo están viendo que se marca muchísimo y por eso lo pongo primero el corrector si yo quisiera iluminar esta parte de acá entonces lo pongo de segundas primero iría la base aclarado el tema no hay un orden establecido y autenticado y patentado ok, entonces voy a empezar con el corrector Resist y este corrector yo lo pedí en el tono vainilla lo que puedo apreciar ahorita o sea, a ver, yo ya lo he usado ya días anteriores yo ya lo había usado y de eso les voy a hablar al final es que es bastante gruesito espesito sin ser así una cosa densa, horrible no, nada que ver está chévere pero no puedes aplicar los dos ojos a la vez lo que puedo apreciar aquí a una sola capa de aplicación de este corrector es que no me ha tapado todo lo que yo quisiera que me tape que es esta parte de acá que tiende a verse verde o café en mi caso entonces voy a poner una segunda capa a ver si se deja construir y con construir me refiero a que se deje dar una segunda capa sin que se cuartee sin que se vuelva eh... feíto me parece que tiene buena cobertura ahora, también depende mucho de la necesidad, ¿no? bueno, pues creo que ahí se puede apreciar bastante la cobertura ahora quiero aplicar la base y lo que voy a hacer es leer yo no había leído esto la había usado pero no la había leído duración hasta 24 horas cobertura perfecta resiste el calor sudor y humedad sin retoques oculta imperfecciones sin dejar rastro no se corre ni transfiere deja respirar la piel unifica el tono agítese bien antes de usar y vienen los ingredientes que empiezan con agua vamos bien porque entonces no tiene aceite o... bueno nada vamos, vamos a hacerlo vamos a hacerlo ok, entonces agítese bien y la estoy agitando con fuerza ¿saben? porque como ya la usé sé que es una base bastante espesa no tiene pompa y quisiera que tuviera miren, cuando yo la vi yo primero la vi y dije esta es la mía ahm déjenme la tapo y... y bueno y en la mano queda bastante parecida a lo que a mí me gusta el tono que me gusta pero tiene contacto con aire y empieza a... uno la ve como empieza a oxidarse oxidarse significa que se pone un poquito más amarilla ¿sí? para quien no lo sepa ahm bueno vamos a ver voy a aplicar en la zona del del primer ¿sí? bueno ya tengo las dos partes de mi rostro la con primer y sin primer cubiertas de la base y quiero que hagamos un acercamiento para que veamos esta es la parte que no tiene primer es el lado izquierdo y miren los poros de la nariz son las 13.58 y y bueno nada voy a terminar mi maquillaje así como básico miremos la cobertura del polvo ya el polvo sobre la base esta es el área que no tiene primer y esta es la que si tiene primer yo creo que por ahora eso no importa mucho si tiene o no tiene primer eso lo vamos a ver más tarde pero a mi me parece que queda bastante bastante cobertura o sea la cobertura del polvo es bien potente bien pareja de paso quiero aprovechar para ver cuánto me puede durar ahora sí esta tinta se llama intriga y pues nada me la voy a aplicar y hacemos la prueba de la base el corrector el polvo y el labial hola ya son las 5.48 de la tarde bueno pues almorcé hice algunas vueltas en la calle tengo que decirles que el labial se cayó un poquitín acá adentro y lo retoqué así como rápido en un baño en un centro comercial como para no estar ahí como sin con esa desmancha ok voy a hacer el acercamiento para que miremos la base esa es la zona donde puse el primer y la otra parte donde no tiene primer yo la veo bastante bien realmente no veo que haya salido brillo en mi piel que debería haber salido porque pues es lo normal y entonces que voy a decir de esta línea resist en conclusión pues me encanta me encanta realmente me encanta sobre todo este me encanta esta me encanta este me encanta no sé cómo decirles a ver en mi piel se portó súper súper chévere creo que hay un respaldo de muchísimas horas pudiendo estar tranquila me entiendes como que te puedes ir a retocar la nariz una gota pero una gota o sea no es algo terrible espero que se animen a compartir este video con sus amigas por favor si les gustó la reseña este video y todo lo que se dijo y se hizo aquí por favor regalenme un like compartan el video agréguenlo a sus favoritos y todo eso y pues nos estamos viendo en una próxima reseña en un próximo video besos y abrazos para todos ustedes chao chao chau Gracias.